Hola amigos, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer algo especial para navidad vamos a abrir cofres en el WoW y cápsulas navideñas en el LOL vamos a ver si nos toca algo bueno, aunque los cofres de navidad aquí en el WoW no le tengo mucha fe porque aquí en la página nos dice el contenido de estas cajas puede tener oro, mil monedas como mínimo poder artefacto, cien a mil máximo sangre de sarjeras puede tener 1 a 5 unidades máximos y efectos visuales o transformaciones y nos dice que permite transformarte en criaturas y adquirir efectos visuales esto solo se puede usar en el mundo abierto, no se puede usar en los campos de batalla, arenas, mazmorras y bandas este sería entonces el contenido que nos tiene en estas cajitas de navidad vamos a ver si tenemos suerte y nos sale algo bueno ya, vamos a comenzar ok amigos, aquí ya me encuentro en el LOL, vamos a abrir la primera cápsula navideña aquí vamos a ver que nos toca, esperemos, algún skin bueno Chaco de Atar Blizzcan subjefe, bueno, este skin es bueno, pero igual ya lo tengo así que igual los podemos desencantar Riven de campeonato, ey, buena y esencia naranja vamos a abrir uno de estos, a ver que nos toca y quería un cegador de almas, este skin igual está bonito, pero igual lo tengo ya vamos a abrir una más Urf, el Namity, este que igual creo que lo tengo oh, que mala, saben que me mandé el terrible agüedonamiento estaba grabando el asunto del LOL pero no me grabó nada el abriendo cofres aquí en el WOW solamente se escuchaba el puro audio pero bueno, no se han perdido nada vamos a ver, les voy a mostrar lo que me acaba de tocar bueno, solamente me tocó oro y poder de artefacto como ven aquí tengo mucho poder de artefacto y también me tocó dos juguetitos, que es este el cañón endotérmico, que me tocó como tres veces y también el disfraz de navidad que son los dos juguetes que me han tocado y me quedarían a abrir nueve cofres más que son los que no alcancé a abrir mientras estaba grabando la puta madre, bueno como no pude grabar bien ya, después de esto vamos a seguir abriendo vamos a darle aquí, a ver que nos toca y de nuevo el maldito cañón endotérmico de mierda este ya van cuatro seguimos oro oro y lo de siempre, poder de artefacto oro y poder de artefacto acá está el disfraz que le dije recién este es el que me salió bueno, también ya lo tengo ya ya que no ha tocado pura mierda ya en el wow vamos a ver si nos toca algo bueno aquí en el lol vamos a abrir este y nos acaba de dar el Ekarim devorador de mundos bueno, este aquí no lo tengo Azir Galáctico Grackbok enemigo gigante y Wukong radiante este skin está bueno y esencia naranja ya y vamos a abrir una de estas Riven bueno, ya tengo todos los campeones, no me sirve para nada vamos a abrir la última de acá y volvemos al wow no, recién me tocó esa Bliskan Lancero sombrío oh, qué buena bien, bien este skin me gusta este el último que se lo de Bliskan así que está bastante bueno Lux de la Legión de Acero ya lo tengo y 50 esencia naranja bien, este cofre estuvo bueno por lo menos algo bueno que me toque en este video seguimos entonces en el wow vamos a abrir uno de estos 865 y oro nuevamente me ataca el disfraz de mierda oro no, no te creo de nuevo oh, la huema la cuea vamos a ver, vamos a ver Zed hijo de las runas Shedive Caitlyn igual la tengo Caitlyn espectro lunar también la tengo y dale conejita invernal esta no la tengo Garen sanguinario hey, bien una gema oh, ya tenemos 8 nos falta poquita ya y esencia naranja abrimos otro de estos cofres Sindra de anevado pequeño timonio ah, de nuevo ya lo tengo este y la esencia naranja seguimos, seguimos vamos a hacer esto un poquito más rápido de nuevo maldito cerat Queen exploradora igual la tengo creo Nami de las profundidades también Twitch también y la esencia naranja vamos a abrir otro Annie fuego escarchado Karim caballero la tengo proyecto Jin mierda que skin más bueno pero igual lo tengo y una gema esa es ya tenemos ocho gemitas no, nueve gemitas ya nos queda una bueno, no ha estado tan mal este abriendo cofre aquí en el WoW o sea, aquí en el LOL Zaira embrujada Karma conquistadora Xin Zhao y la esencia ya solamente nos faltarían dos cofres vamos a abrirlo Fist Atlante Civil Protectora bueno, gana la Yodrona Twitch Escuadrón Omega oh, bien y esencia y vamos a abrir el último cofre del día Ari Arcadia bueno, ya no nos tocó una gema así que jodimos Nami ah, de nuevo no me gusta y esencia bueno, eso ha sido todo lo que nos ha tocado vamos a ver vamos a ver si podemos cambiar algo bueno, esta Ani que no me gusta vamos a cambiar por algún aspecto permanente el Azir que ya lo tengo repetido y vamos a ver que otra cosa más tenemos el Ekarim que igual ya lo tengo Nunu Demoledor la wea que me tocó y el otro va a ser a ver, otro aspecto que sea así, épico esta la tenemos dos veces ya, espero que nos toque un skin bueno a ver no te creo la mierda tío, Rise Power oh, el agua miserable con Chesumare y el último cofre señores vamos a ver que nos toca y oro y más poder de artefacto bueno, de verdad no les recomiendo comprar estos cofres porque, bueno sale puro poder de artefacto y oro igual los juguetes no lo valen bueno, les voy a mostrar los juguetes que me acaban de dar vamos a buscarlos acá tenemos el cañón endotérmico bueno, este dispara ah, sí igual está bueno este juguete este sería el cañón endotérmico a ver wow, son 5 minutos que tenemos para andar guayando con eso ya vamos a probar el otro juguetito que es el disfraz aquí está jaja, que buena y nos transforma en este muñeco de nieve jaja, está bueno pero lo único malo es que no lo podemos mover solamente se queda ahí parado y no podemos hacer nada más pero igual está bueno este disfraz vamos a ver qué más podemos cambiar lulu guardián estelar bien por fin algo bueno vamos a ver si podemos activar el título de Blitken cuánto vale 1050 y tenemos ya desencantar listo ya tenemos para crear nuestro Blitzkran aquí mejorar aspecto permanente Blitzkran lancero sombrío algo bueno de estos cofres a este Garen y a ver a quién más podría hacer a ver a ver a la Lux talon luna de sangre oh qué buena bien este skin está mortal y eso que no tenía skin para talon así que ahora nos viene súper bien ahora a Caitlyn y al Chakito bueno no espero nada bueno de aquí cual muy feroz no está tan mal el skin y vamos a tirar estos últimos tres para terminar eco academia la hueá venca el último cambio de skin ya el último cambio de skin del día ahora sí este va a ser el último el Lecarim y para terminar a ver vamos a darle a la Queen ya vamos a ver qué nos toca esperemos que no me toque ese naranja al tiro ay mierda y sin tradicional la puta madre y bueno amigos esto ha sido todo este vídeo desearles a todos una muy linda navidad también aprovechando la ocasión quisiera mandar algunos saludos así que vamos a mandar el saludito para Axel Ábalos y para Maxi Oviedo también un saludo para mis amigos y amigas del LOL que son el Viejo Sabio el Pesci el Sparrow el Mugen el Fónico el Mexicos a mi amiga June a la Faye y a la Sofi así que para todos ellos vale saludos ah y también no olvidar un saludito para la rancia de la Sai así que todos ustedes tengan una muy buena navidad se los desea su amigo Gio bueno amigos ahora sí me despido espero que les haya gustado un abrazo grande para todos que pasen una feliz navidad y nos vemos en el próximo chau ah y no olviden participar aún queda tiempo para participar en el concurso navideño que estoy haciendo con la Sai les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que vayan a participar rápido que ya queda poquito tiempo bueno ahora sí me despido espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.